Unos 40 guerrilleros del ELN que están en presión piden ser incluidos entre los elegibles de la Justicia Especial de Paz porque sin ellos, dicen, la paz sería coja. Carlos Cárdenas. Carolina, su vocero es alias Simón, líder de un grupo del ELN que actuaba en la frontera con Venezuela y que desde 2005 ha venido colaborando con las autoridades. Guerrilleros del ELN que están presos en la cárcel modelo de Bucaramanga quieren ser incluidos en la lista de beneficiados por la Justicia Especial para la Paz. Es por eso, señor presidente, que aplaudimos sus grandes esfuerzos por alcanzar la paz pero también exigimos que seamos incluidos todos los actores del conflicto para que no sea una paz coja que carezca de verdad, justicia, reparación y no repetición. Él es Freddy Omar Lamos, antiguo jefe del Frente Juan Fernando Porras del ELN que permanecía en la frontera con Venezuela. Fue capturado en Cúcuta en 2005. Dicen que el tiempo que llevan en prisión y la información que les han suministrado a las autoridades los hace candidatos a la Justicia Especial. Cuando decidimos colaborar con el Estado y la Justicia fuimos indicados y acusados por ellos como traidores de dichas guerrillas donde incluso algunos fueron muertos al intentar desertar y colaborar. En ese momento el gobierno nos tendió la mano para que nos tendió la mano pero ahora que se va a gozar del beneficio jurídico nos excluye habiendo sido nosotros parte directa del conflicto social armado que padece nuestra sociedad. Exigen los mismos beneficios que tendrían políticos condenados por hechos que nada tienen que ver con el conflicto y cuyos casos serían considerados por la JEP. Es bien que la jurisdicción especial brinda muchas garantías jurídicas por la cual aplaudimos que dicha ley incluya a los militares y a la clase política. Dice que con la lectura de su comunicado está representando a otros 40 exguerrilleros del ELN.